Muy bien, nosotros nos encontramos ya en estos momentos con Vladimir Rojas, quien es también conductor de uno de los mejores programas aquí en Cañete. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos los televidentes de Canal 45. Bueno, hay cifras que tienen conteo rápido acá en el Movimiento Regional Pratia Joven y hay unas cifras oficiales de la OMP que ya se han emitido al promediar las 8 y 15 de la noche. ¿Cuáles son estas cifras? Si tú nos puedes adelantar, tienes aquí al parecer ya algunas cifras. Sí, bueno, están al 58.13% cifras de la OMP. El Partia Joven está con 52.27%, que significan 137.702 votos. Y Concertación para el Desarrollo está en 47.72, que significan 125.719 votos. Lo que da una diferencia cercana a alrededor de 13.000 votos de diferencia. ¿13.000 votos? 13.000 votos. Patria Joven ha adelantado las cifras de conteo rápido en las demás provincias y ya tienen al 75% alrededor de 25.000 votos de diferencia. Estamos hablando de 180.000 votos para Patria Joven, a cerca de 155.000 votos de lo que es Concertación para el Desarrollo. Y en Ollón no hay una diferencia. Ha ganado Concertación para el Desarrollo, pero en Ollón las cifras no son muchas. Estamos hablando de 4.000 o 5.000 votos. Al final creo que, por ejemplo, acá en San Vicente, estamos hablando, en Cañete ha sido abismal. Han sido 75.000 votos hasta el momento de Patria Joven contra 15.000 votos de Concertación para el Desarrollo. En un primer instante se habló de que el margen no era mucho, no había mucha diferencia, pero ahora con estas cifras se está comprobando de que Javier Alvarado ha obtenido un respaldo bastante mayoritario aquí en Cañete. Ya está más del 75% de los votos válidos en Cañete, que tiene Patria Joven, 6.000, 65, pero ha aumentado en más del 10%. Muy bien, estaremos atentos entonces a las siguientes horas con los resultados que puede emitir la OMP, resultados lógicamente oficiales. Y ustedes que están manejando también en su centro de cómputo. En Cañete, bueno, hemos ganado con 73.065, ellos tienen 17.509, falta el 20% de la votación. En Guaura estamos con 31.892 versus 58.385, en Barranca 37.499 versus 33.149, aquí Guaura y Barranca es al 100%. Están al 100% comprobados, al 100%. En Cajatambo al 100%, nosotros tenemos 1.227, ellos tienen 1.495. Al 100% también, 23.065, ellos tienen 31.509. En Yaoyos, al 50% tenemos 31.193, ellos tienen 843. Y en Huarochiría, al 50%, 15.113 para nosotros y 14.048 para ellos. En total es 185.057 para nosotros, 156.933 para ellos, estamos con 54% para Javier Alvarado y 45.8% para Nelson Chulpa. La OMP acaba de enviar su primer boletín con un resultado, ¿a qué porcentaje, Juan? Estamos en estos momentos, estamos recibiendo información. Al 58.133%. ¿Cuánto tenemos en porcentaje, por favor? Según la OMP, 52.274% para Javier Alvarado. Muy bien, señores, cifras oficiales. ¿Cuánto? 47.72% para el expresidente Nelson Chulpa. Son resultados que consolidan entonces la presidencia de Javier Alvarado en este gobierno regional. Muy bien, tenemos a nosotros alrededor nuestro, a los militantes del partido. Vamos a tratar de conversar. Señora, ¿cómo se siente usted? ¡Contento! ¡Fue caramba! ¡Con joven! ¡Se siente, se siente! ¡Javier, presidente! ¡Se siente! ¡Javier, presidente! ¡Se siente, se siente! Es una transmisión en vivo y en directo que estamos haciendo vía microondas. La gente aquí está viviendo realmente. Vamos a contactar nosotros con el doctor Fernández Estrella. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Estamos transmitiendo en directo para Canal 45. No, sí, un saludo a todas las poblaciones de Cañete. Tenemos resultados oficiales de la OMP. Estamos por encima del 51% en contra de lo que se está propagando en radioprogramas. Ya ustedes saben a quién me refiero. Muy bien. Tenemos aquí a la gente que nos está prácticamente... Las últimas cifras, ¿a qué porcentaje se están recibiendo? Estamos al 51% por encima del 47% que tiene Neson Chuy. Así que estamos y vamos a seguir el crecimiento y esto es un triunfo de todo Cañete. Esto ha sido una embestida prácticamente del Torino. Sí, una cornada, la última cornada que Javier dijo le iba a dar. Bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos viendo nosotros las imágenes, el ambiente que se viene viviendo, el ambiente que se viene viviendo aquí en los exteriores del local de Patria Joven. Es una transmisión en vivo y en directo vía microondas. Gracias a Canal 45. De una manera estoy orgulloso de Javier Alvarado y así que Javier ya ganó y el chino llorando se quedó. Javier ya ganó y el chino llorando se quedó. Muy bien, nosotros vamos a continuar en esta transmisión en vivo y en directo. Nos han dicho que en cualquier momento debe de estar arribando Javier Alvarado y nos van a traer en unos instantes algunas cifras, ya las cifras oficiales que está emitiendo la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Resultados que le están dando por el momento el triunfo, le está dando la presidencia a este gobierno regional.